Paula mostró imágenes del especial encuentro con su colega, luego de que Capristo dijera que, criticaba, a sus amistades. Paula Chávez demostró que las fuertes declaraciones de Ximena Capristo sobre cómo sería ella como amiga no hicieron mella en su cómplice relación con Sabrina Rojas, con quien hará teatro en Villa Carlos Paz este verano. Arranca una nueva aventura, una nueva comedia, las mismas ganas de siempre de divertirnos en familia con Pedro Alfonso, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Sabrina Rojas, Camilo Nicolás y Misel Masón, escribió Paula en Instagram, anunciando el espectáculo y el reencuentro con Sabrina. En la misma sintonía buena onda y ansiosa por salir al ruedo, Rojas le comentó a Chávez, que feliz estoy de ser parte. A mediados de agosto, Ximena Capristo hizo picantes declaraciones sobre Pedro Alfonso y Paula Chávez en LAM, luego de que se distanciaran de Gustavo Conti en el plano laboral y personal. Y, por ende, de ella también, tuvimos una instancia en la que salíamos a comer y se cortó. Había un manoseo, un yo le digo a ella, ella le dice a la otra, dijo Ximena, sobre las reuniones con Paula y Pedro, en las que también participaban Sabrina Rojas y Luciano Castro cuando eran parejas. Punzante con Chávez, Capristo agregó, a mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de tres parejas y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo a Am. Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos. Adiós.